Un pollo para compartir en familia y con los amigos en estas festividades de fin de año. Prepáremolos juntos en el ahumador, te voy a enseñar cómo. Vamos a sazonar entonces este pollo que se llama pollo borracho. Para eso vamos a necesitar un pollo campesino entero, una lata de cerveza, ojalá sea una cerveza clara o rubia, cebolla, sal, finas hierbas, ajo finamente picado, páprica y cilantro. Vamos a iniciar entonces con el sazonado o el marinado de nuestro pollo. Le llamamos marinado porque va a estar sumergido en la cerveza. Le vamos a poner páprica, ajo finamente picado, finas hierbas, sal, rectificamos sabores con pimienta recién molida. Y para terminar le vamos a poner abundante cebolla. Tenemos el pollo listo con la marinada. Ahora lo vamos a llevar al interior de la nevera durante cuatro horas. Tenemos entonces marinado nuestro pollo y llegó el momento de introducirlo en el accesorio para pollo. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la lata y al interior vamos a poner estas especias o los vegetales que utilizamos para sazonarlo. Y le vamos a poner el líquido con el que lo sazonamos. Tomamos el pollo de esta manera y lo vamos a sentar. Sí, lo vamos a sentar porque es un pollo borracho y se va a emborrachar con esta cerveza. Tenemos mucho cuidado que entre la totalidad de la lata al interior del pollo. Y nos queda de esta manera. Para que sea mucho más fácil la cocción y las alas no se nos deshagan, lo vamos a abridar. Entonces vamos a amarrar de esta forma el hilo. Y le vamos a sostener una alita. Y le amarramos también los muslos. De esta manera queda listo entonces nuestro pollo. Llegó el momento de llevarlo al interior del ahumador. Le vamos a dar entre una hora y una hora y media de cocción. Pasó hora y media de cocción en el ahumador y así quedó mi pollo. Ahora lo vamos a desprezar. Gracias. Gracias. Gracias.